Está con nosotros Alberto Atié, gracias Alberto por acompañarnos, el sacerdote quien destapó también la cloaca junto a compañeros periodistas de los abusos sexuales de la iglesia. ¿Qué opinas? Con toda la experiencia que tienes ahora Alberto y con todo lo que has visto, vivido, ¿qué opinas de un manual de este tipo? Pues nada, mucho gusto saludarte y decirte que con mucho gusto colaboré con Pedro en la redacción de su artículo que me preguntó sobre el protocolo y el costo. Yo te diría que ya afortunadamente desde la convención de 1989 en adelante se determinó que la iglesia en términos de la santa sede como representante de la iglesia católica y luego todas las iglesias porque forman parte de esta representación adhirieran a la convención y al modelo que había establecido las Naciones Unidas para verificar el cumplimiento de dicha convención en los diferentes países y que en 2014 el comité de los derechos del niño que es el modelo que estableció Naciones Unidas para darle seguimiento quincuenal cada cinco años al cumplimiento de la convención en los países miembros y en este caso la santa sede era un país miembro o un estado miembro bueno, pues se determinara de qué manera se protegían a las niñas y a los niños y salió el problema del abuso clerical como un problema no solamente de los depredadores que es el primer nivel que yo he llamado de responsabilidad, sí hay depredadores en cada lugar sino de los encubridores locales que en este caso era el arzobispo primado de México Norberto Rivera hoy Carlos Aguiar, que es el arzobispo cardenal de la Ciudad de México y que es el segundo nivel y el tercer nivel o el primero que es el de la santa sede en donde la misma santa sede y los papas son encubridores entonces el comité les pidió que cancelaran el modelo interno este protocolo es una expresión del modelo interno de la iglesia en donde ni siquiera reconoce un delito habla de, pues qué quieres, un pecado, un problema disciplinar es que al hablar de un manual, no, es como si estuviéramos haciendo un procedimiento cualquiera un trámite, y estamos hablando de abuso sexual a menores, niñas, niños exactamente, entonces ese es el primer problema, que cancelaran el modelo propio que nace desde la crimen solicitaciones, que este protocolo de alguna manera refiere a que cada obispo, obispado, o titular de las dioses sea el responsable de los casos y este es un poco una especie de refrito de ese crimen solicitaciones de los años sesentas imagínate, del Papa Juan XXIII y luego por otro lado el comité y la convención que le pidieron a la iglesia que cancelara un modelo paralelo como este y que colaborara o adhiriera a los modelos estatales de delitos México tiene su modelo, tiene su tipificación del delito del abuso sexual como un delito grave, agravado si además se usa o se utiliza la autoridad moral del sacerdocio como autoridad sacralizada, que es un problema gravísimo y por otro lado es un delito, no es un problema disciplinario, administrativo en donde el mayor, digamos, la mayor pena es que dejen el sacerdocio no señor, que dejen el sacerdocio sí, pero que además se comprometan a responder ante las autoridades competentes Claro, y eso falta, ¿no? Eso falta y involucrar más a las autoridades, ¿no? Por eso esta idea del encubrimiento, de que siempre se va a buscar ocultar un hecho y que se protejan, incluso también desde el poder van a permanecer, Alberto Pues mira, yo diría que el problema más grave, que no solamente es en la iglesia sino en las escuelas o en las instituciones en general es el descrédito que puede haber cuando se presente un caso de abuso de un niño que ha sido confiado o de una niña que ha sido confiada por sus padres o responsables en ese momento a una institución para que le eduquen, pues, deportivamente, espiritualmente catequéticamente o escolarmente, como quieras Entonces, el gran primer problema para ellos es el descrédito No, el primer problema es el daño a la persona de las niñas y de los niños Claro Y que es un problema que no hemos superado hasta la fecha No hemos entendido que las niñas y los niños son sujetos de derechos propios que sufren daños terribles ante personas como sacerdotes u otros que les son confiados por sus padres para ser educados en la fe y no solamente no son educados, son lastimados y casi irreversiblemente o irreversiblemente por estos porque muchos de ellos se suicidan, causan elecciones o desvían su sexualidad como la homosexualidad que luego es condenada por la iglesia de alguna manera u otra o subordinada a modelos heterosexuales, etcétera Y yo creo que todo eso debe de irse quitando, Carlos Esperamos que sí, sí Por supuesto, es lo que tiene que... Pero eso supone que las autoridades deben de actuar y en México no actúan, ¿eh? Pues, exacto Eso sería el mundo... Eso es el problema también La realidad es que estos manuales tampoco deberían existir Alberto, como siempre, un gusto platicar contigo Muchas gracias Igualmente, saludos, Carlos Qué gusto saludarles Igualmente, muy buenas tardes, Alberto Igualmente, saludos, Carlos Gracias, v Jacqueline Gracias, vayas y en un momento Gracias, vayas y en un momento